En Super Saiyajin cuántas veces ha gustado... ¡Hola, qué guapo! Pero gano yo, por supuesto que sí Pero bueno, hola colegas y sexys Yo soy Rafita y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dragon Ball Xenoverse 2 Y muchísimas gracias por el apoyo en el vídeo de ayer ¡Qué la petao! Que hemos superado 3000 likes, no lo esperaba, la verdad, así que muchísimas gracias por el apoyo que diste y Boingo con mucha gana, la verdad para probar los nuevos trajes de los demás personajes y si os gusta un huevo y tal voy a practicar con Samas o con Vegito Blue para jugar online a tope, así que si te gusta un montón este vídeo, tanto como el anterior que la verdad que muchísimas gracias, o me pillo a eso o me pillo a tu un Super Saiyajin Rey, intento realmente mejorar, porque soy un paquete las cosas como son, paquete y si mejoro y tal, pues juego online si ustedes queréis, ponedme en los comentarios qué personaje queréis que juegue online y a partir de la semana que viene comenzamos una nueva serie en Dragon Ball Xenoverse 2, jugando las Parallel Quest, pero mezclando una historia inventada que haré yo en cada Parallel Quest para que quede todo más divertido así que vamos a comenzar por este Goku, sé que está este pero voy a probar este porque tiene el Kaioken y como tiene el Kaioken, por lo menos un momento me da un correo muy raro pues no sé qué correo es ese pero bueno, vamos a probar este Goku con Kaioken contra el todopoderoso, guapo y sexual Vegita Blue, míralo este también tiene el Super Kaiyongarri, verdad bueno, 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 bueno tranquilidad, eh oye, oye, está agresivo, eh, te lleva una paliza lo he pillado porque tiene el Kaioken vamos a ver otra cosa el otro es que no lo tiene, así que voy a probar este y luego ir alternando el otro traje de Goku lo probaré al final quiero probar este con Kaioken, que es el más guay Super Saiyajin Goto Super Saiyajin pero que dice que no, que, que tú cambiate ya el nombre de eso vamos Vegita, oye, ha empezado un duro Vegita, te voy a dar a hacer ya, vamos a ver que te pasa con el Tejadix y Super Saiyajin gordo, tío que ya, y se ríe ja, 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 me está dando la paliza eso es lo que está diciendo Vegita pero que te pasa el Super Saiyajin cuántas veces ha gustado, hola, que guapo pero gano yo, por supuesto que sí ahora que, espérate hombre, mira oye, eso me lo esperaba, oye, está guapa la batalla, me está gustando además tiene que, a donde va a donde iba que ibas a ver que mala suerte Vegita, Vegita, Vegita Vegita, hombre tira para allá, mira, Kaioken y esto no es todo ahora vas a ver el verdadero Kaioken, Kaioken de verdad el otro era de broma, no tiene más, no hey, hey, sé que me quita vida lo sé, perfectamente, pero voy a voy a darle candela, ven, levanta levanta, hombre, que quiero darte un puñetazo a ver que se vea bien, bien guapo Vegetta, ay, miniatura hecha vamos a cargar un poquito, sé que me está quitando vida no hay problema, me está reventando, sé, sé exactamente lo que está pasando ahora mismo, pero lo que voy a hacer ahora mismo es matar a Vegetta de un combo, mira como lo voy a matar antes nooo, se acabó se acabó, porque si no, o me mataba él, o lo mataba yo, ¿sabes? con el Kaioken me quita mucha vida, pero he ganado es importante, mira, me tengo el pelo gris está bien está bien, típico Goku con buenas técnicas como siempre, chetao o sea, es más o menos el mismo que este no tiene mucho misterio, es, prácticamente es igual, el puño de Super Dios está rotísimo, tío, lo que pasa que este tiene, no es igual, es el mismo bueno, vamos a probar a Vegeta Blue evidentemente, contra ¿por qué no? venga es una paliza, tontao ¿dónde está el futuro? ay, si está aquí oye, nunca he jugado a este mapa, ahora que lo pienso lo he jugado solamente en el modo historia, bueno, a probarlo está cheto, o sea, si tú realmente utilizas le quitas la resistencia, lo mandas para arriba le das con el mazo y hace un Kamameha mata, si el otro tiene el mazo también voy a probar a hacer ese combo para que ustedes lo veáis eso es verdad y te gusta mucho hablar, ¿eh? vais a ver que está rotísimo ya venga, adiós déjame cargar, manos salvajes, no sé qué técnica hay destino concentrado, pues tampoco, la verdad a ver, vamos de aquí a ver, manos salvajes vente, déjame que la mano salvaje que la mano salvaje, espérate manos salvajes vale, pues muy bien voy a cargar a mi tío entero a ver si ostias, la madre que le parió sería Jine igualmente porque eres Goku vale, vamos a cargar nuestro tío a tope porque quiero probar la técnica esa ¿qué haces? Eres un pesado, ¿eh? eres igual ya hay que esto, ya es que no quiero esquivar va, ahí me ha dado, eh quiero darle con la mano salvaje a ver si como cuanto wow lo único que es nunca wow que pesado eres a ver, si lo dejo pulsado que tío más pesado que pesado eres te voy a matar, pero te voy a matar en serio me estás tocando la moral, eh a ver arriba abajo wow que guapo ni esto tampoco en la madre que parió a Vegetta oye eso es nuevo ay que bien está guapísimo a ver creo que me puede matar, eh yo sé que pesado eres tío esquiva, esquiva, esquiva ahora, esquiva esquiva yo soy lo que quita tío ooooh cuidao que me mata no, no, de eso nada no voy a perder, no voy a perder soy Vegetta Super Saiyan Blue atap por culo ya, hombre oye esa técnica es nueva, está muy guapa tío ahora vamos a probar a... faltan dos tún, vale tengo un pequeño y un tún de mayor eso oye, porque no paran de llegar el mensaje al ordenador es que tengo puesto una aplicación de e-mail que la tengo que quitar me da asco que me salga a la cabeza constantemente es muy molesto vale, este tún evidentemente lo hemos probado, eh lo peé a tope, pero esto no lo hemos probado a ver, tiene más fuerte de los dos ahí está vamos a probar es verdad y el otro tún que queda es este pequeñito que voy a probar al final contra el mismo lo voy a probar contra Goten pero Goten no puede perder así que evidentemente voy a probarlo contra este tún vamos a ver el Vegetta está roto, eh esa tenía ganas metido Vegetta en plan de que le... es que le quita es que le haces un combo gordo imagínate que le quitas resistencia retiras el final flash luego la bola gigante y un montón de bolas o sea matas matas muchísimo pero hay que saber utilizarlo bien yo Vegetta se lo utilizaron muy mal hay muy mal ahora vamos a empezar primero luchando a un tartonto este puede ser un Super Saiyan o directamente dos directamente dos ¿dónde va? a ver ¿has visto eso lo que he hecho? ¡Ey! no te escondas, ven Super Saiyan o... vale, tengo cañón Garly más en dos niña niña es probable a ver a ver que la conformate mete muy bien o sea, en combo el Tún este del futuro es muy muy bueno creo que mete igual que otro, eh ¿por qué estoy tan roto tío? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estoy tan roto en combos tío? ¿por qué? ya vale ¿no? que lo mato espérate que no te quiero matar espérate espérate muchacho muchacho está quieto que te mato ay que se teletransporta ay dios de mí que va a morir quiero darle con eso corte resplandeciente vale, vamos a una cosita lo primero que voy a hacer es pues dale ok muy bien ah, enhorabuena buena técnica muy bonita que no te quedes mirándome que no se que te pasa o sea, ¿estás adegogado o algo niño? ven que eres la desgracia de la familia en serio, eh yo mira he tenido que pedir ayuda pero... eres la desgracia me da igual que me tires eso, eh pero... tío ven, ven que no puedes esquivar no puedes esquivar me acaba de cortar mi técnica todo guapa en la desgracia de la familia ¿a dónde vas? voy a mediarte con esto me voy ay porque si hay corte resplandeciente si lo que haces es pegarle una pata en toda la cabeza todo guapa tomo a probar este truco y finalmente en otro goku a ver si tiene mazo me gustaría para enseñaros lo que yo quiero decir de ese goku que en el momento le quitas la resistencia lo mandas para arriba lo utilizas el mazo ¿tiene mazo? ay no tiene mazo tío bueno, alarga un poquito el video quizás a ver pero hay que... ¿por qué no? ¿por qué no? ¿vale? no son malos personajes por ahora ninguno pero bueno vamos a seguir probando el micrófono debería acercarse un poquito más para que se me escuche mejor pero bueno soy Trun de... no, Trun del presente ahí porque... hombre pero si hay diálogo de verdad salto de energía de atraso final al... bueno vaya mierda que lento carga oye que tampoco están pringao tiene carga de energía uno el primero tío vaya mierda es una cosa yo no puedo tapar nivel 2 es que está guapo esto porque mira si lo envías para allá tienen combo bueno a ver a ver mira ni colao se ha defendido esperate, esperan muchachos uy como te he chivado esperate hombre salto mortal salto mortal es idea tía nada más ¿verdad? esperate muchas pero... vamos a ver para ver taca 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 salto mortal que hace? uy... va que quiero hacer eh? pues ahí está a ver si me sale que es una cosa... una tontería pero creo que es muy fácil de reventar al enemigo si haces esta vez ahí va ala no tengo resistencia estoy pillando hey vamos Goku GT hey hey que eres más grande que yo hombre no veo nada que no veo nada ¿dónde quiere que le de? al aire encima le doy le doy más fuerte todavía no es esto lo que yo quería hacer eh pero bueno ahí pues han colado con este personaje o que? yo le acabo de hacer un combo con triun de pequeño de setenta y pico de vida que bueno es tío es muy bueno te lo digo en serio es muy muy bueno a ver es buenísimo es buenísimo ya no por las técnicas sino con los combos nunca había probado en plan así pero es muy bueno yo voy a quitar resistencia ahí hay de quitar hombre venga hombre te voy a morir oh nooo me muero yo a ver ya no se ha pesado quita poquito mío vale vale vamos a probar el último Goku ese o no tío porque es una tontería es igual que el otro tío mmm creo que voy a probar mejor el Goku en Kaioken para que usted vea y a lo que me refiero con el de la técnica del mazo vamos a ver que técnica tiene este que no tenga lo demás tiene lo mismo osea este Goku tiene la misma técnica así que no preocuparse voy a probar lo que os he dicho vale contra el el rosa no debería porque tiene mucha resistencia pero bueno voy a probar a ver si me sale no creo que me salga pero voy a probarlo eh va a ser la última batalla si les gusta un montón dale mucho like e intento hacerlo en el online pero vamos que no me acuerdo bien era cuadrada, cuadrada hasta arriba mazo pero le tengo que quitar la resistencia y kamameha a ver vamos a ver eh si me sale lo mato si no pues necesito recargar a tope eso seguro y quitar la resistencia ya la mete vale perfecto ya quieto quieto no hagas nada más es que va a venir a dar por culo tío este te ha dado pesado ya comprarte un amigo tío que es muy siguiente a ver vamos a ver vamos a recargar al máximo esto es muy importante ¿vale? mazo es con círculo tío voy a recargar resistencia en el suelo ahora lo importante es que le quitemos la resistencia a él vale lo importante es quitar la resistencia al enemigo a ver si me sale si quiere y deja de hacer el mongolo porque es un mongolo black goku ven con el pelo rosa que me llevan de verdad que quiere a la moda vale estoy esquivando esquivo nada más vale a ver si a ver si me sale eh esta arriba dardío qué mal vamos a intentar hacerlo pero el cámara está redirigido ¿vale? quiero ver todo lo que quita que haces con tu vida quiero que quiebe quiero que quiebe quiero que quiebe 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 es que tiene poca vida vale vale lo voy a matar ¿vale? pero vamos a intentarlo quiebe Quiero probarlo con el Kaioken, tío Es que creo que puedo matarlo a todo A todo Dios, o sea, creo que Es demasiado roto, tío A ver, porque le tiras el mazo, el Kama me ha traído dirigido Con el Kaioken Vamos a probar, ¿vale? Es algo que me estoy imaginando ahora mismo Que si se puede hacer en el online Voy a mirarlo, en el online no, con cualquier batea Con cualquier personaje, ¿sabes? Da igual que me pegue, lo importante es que recarguemos a tope Y le quitemos la resistencia a él Como tiene un montón de... Vamos a ver, no voy a utilizar el Kaioken todavía, ¿vale? Vamos a quitar la resistencia, que es muy importante Es que yo no agote la mía, eso también Vale Quitamos la resistencia, esquiva Sé que vas a esquivar ahora Bien Más o menos No me queda mucha resistencia, lo estoy quedando enormemente, vale No podemos agotar mucha resistencia Estoy probando una cosa que puede ser Vete un momento para allá Está bien que me hagas eso, ahora verás A ver si sale, ¿eh? No es seguro, pero como salga El Kama ha traído dirigido es con el triángulo, ¿vale? Puedo esquivar infinitamente, ¿eh? Me cago en la cámara Me cago en la cámara Me va a joder la vida la cámara Me ha cagado, me ha cagado, me ha cagado Un momento, chicos, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada Tengo que esquivar infinito Tengo que esquivar infinito, por eso ni problema ¿Vale? Es que lo mata, ¿eh? Atento, ¿eh? No se hable más No se hable más Es la mejor técnica que puedes tener con este Goku Quita la resistencia Y ganas la partida instantáneamente Voy a quitar la cámara Porque no tengo más Pero voy a probar una más Y a Rafa estás muy pesado Sí, pero os estoy enseñando claramente Cómo ganar a todo Dios ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo Pero sin quitarle mucha vida a él Porque le quedaba poquita vida Y se ha visto así O sea, pero el Jaws es la técnica Es el personaje más roto Uno de ellos, ¿eh? Es que Goku es muy fácil de utilizar Solamente con cuargado Primero voy a hacer enviarlo para allá Bueno, no pasa nada Dios, qué pesado eres, tío Déjame recargar Que es muy importante Que yo recargue mi energía Va a venir a por culo No hay problema Lo importante es que no le quite mucha vida A nosotros tampoco Así que voy a hacer la patada anti-spammer Que se llama la patada anti-spammer No hay problema No hay problema Esto nos guiamos para allá O no O no se ha pesado No me se ha pesado Recargamos a tope Y ahora es cuando le hemos quitado la resistencia Utilizamos el Kaioken Y ganamos la partida Da igual que nos pegue, ¿eh? Esto es lo de Mena ahora mismo ¿Vale? Porque ahora mismo lo que tengo es quitar la resistencia En el enemigo Esto lo digo por el online, ¿eh? Lo que vas a esquivar Lo pegando Esquivamos otra vez No quiero esquivar Esquivar Vale Kaioken Este no El otro Que es el tope Perfecto Y ahora necesito que vengas a por mí Aquí va Vale, perfecto Ah, mal Necesitamos quitar la resistencia ya, ¿eh? Y que no nos pegue tanto Porque si empieza a por culo Me hace un problema Que pesado, tío Vale Ahora mismo él no puede esquivar Así que si yo le meto aquí Le quitamos la resistencia Y lo matamos para arriba Esto Hostia, he fallado Que mal Da igual Igualmente muere, ¿verdad? Vamos, está rotísimo Si queréis El personaje más roto del juego Es este Si no fallas Lo deje que el mazo Ha ganado la partida instantáneamente Y si ha fallado Pues voy a tirarle igualmente Un Kamehameha de dirigido Si queréis que pruebe este Goku en el online Intente reventar a tu odio Por lo menos en los comentarios E intentar hacerlo Así que Dale muchos likes Si llegaba a 3.000 Pues lo haré Dejo aquí el vídeo Que está rotísimo Y madre mía Está guapísimo el juego Me cago en Piccolo Y en Vegetto Guapo Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo De Dragon Ball No te pierdas lo que hay en el canal Y si no estás suscrito Suscríbete Si tú eres buena gente Y si quieres ser Amigo Goku Porque lo tenemos todo el mundo En el corazón Hasta luego